El placer íntimo de este asesino serial sólo se activaba cuando apuñalaba y descuartizaba cuerpos. Andrey Chica Tilo. Chica Tilo, conocido como el peor asesino serial de la historia de la Unión Soviética, abusó, asesinó y mutiló a un poco más de 50 personas, entre mujeres y niños. Bautizado como el carnicero de Rostov. Porque una vez que había acabado su sesión de sadismo y la víctima había muerto, solía beber la sangre y comerse partes de su cuerpo. Este depredador psicópata fue condenado a pena de muerte por los crímenes cometidos entre los años 1978 y 1990. En 1994 fue ejecutado de un tiro en la nuca. Él es Andrey Chica Tilo.